Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, rasgos de la ludopatía y cómo superarla, fueron los temas que abordó el doctor Alejandro Contreras Contreras, en la cabina de radio de Expreso 24 séptimos y Expreso Web. La conversación fue en las nuevas instalaciones del noticiario Expreso 24 séptimos conducido por la periodista Nidia Andrade y transmitida en vivo por nuestra página de Facebook a partir de las 11 de la mañana. Número de Whatsapp Esta entrevista es realizada por el equipo del noticiario de Expreso 24 séptimos para Expreso Web y Periódico Expreso. Expreso 24 séptimos también pone a disposición el número de Whatsapp 6624.760.445 para comentarios sobre las entrevistas. EXPN ARDFRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por Whatsapp 662-1262721X Resultados de la encuesta.